Hola amigos de YouTube, aquí Johnny de XxD Trayéndoles Black Rock Shooter En el episodio pasado Acabamos el nivel 1 Bueno, el stage 1 Y en este capítulo empezaremos con el capítulo 2 O el parte 2, historia 2 Vale madre, stage 2 Es un chico que no grabo Black Rock Shooter Septiembre 27, 2051 Va a ser Milner, algo así Es un chico que no grabo Black Rock Shooter Y no me he desacostumbrado No me he desacostumbrado Eh, malta, no se acercan Todos ellos Y todas sus pares y sus vidas Perdieron su vida en la guerra Nunca los olvidaremos Que descanse de en paz Pobrecito Ok, todos que están aquí Nos permite Asunciar a todos Hasam Krista el ex soldado Teodo el chef Albert el No se que es chingado O sea, ese Y desde ahora Te los unirás Xiaomi No se que chingado sea No se mi ingres no es muy bueno Ya les dije Adelcey Con toda su fuerza Creo que son soldados nada más Nada más Lo está presionando Bob el hablador Y finalmente el capitán Llame Bob Pero tu nombre es Pero tu nombre es bonito Morrison Bueno, no importa Yo soy Roch Roch Estoy Con placer de que vengas a A luchar contra nosotros Es una máquina de batalla Ok Bienvenidos a la UF Soy el comandante Frank Mario Agárrales La mano Mejor de ejemplo No es necesario formar Lirales Anyway Hay que viajar Por un futuro Sin oscuridad No digo Mi ingres no es muy bueno Así que no me reclamen Me voy a quitar las voces Te está oyendo lageado Demasiado Me recuerden que este es emulador Así que no hay peor Pero Te está oyendo muy lageado Por eso le voy a quitar las voces No me gusta Únete Mario Necesitamos un pequeño descanso El enemigo no descansa Así que no es necesario Comandante No somos máquinas Muy bien Yo creo que necesitas un poco de descanso Pero antes Ven conmigo Ok Si necesitas ayuda Podrás venir a verme Necesitas hablar con todos Para que te muestren que hacer Básicamente Puedes checar tu inventario Si necesitas una ayudita Sí, sí, lo que es Ya empezamos Visión 1 Comunicación Hace En las episodios anteriores Eh, no En las episodios anteriores No se oía la vozita de fondo Vamos a Quitar la voz No se va a escuchar voces Vamos a cambiar Vamos a bajarle un poquito Ah, con esto también me lo muevo Ah, interesante Tiene otro scroll Así que no Bueno, la primera misión Es hablar con todos Así que no es mucho pero Este, mi trabajo Es inspeccionar La área digital del lenguaje Ok Bueno, el chiste es Hablar con todos Y hablar con todos Al principio no sabía Qué hacer Porque no sabía inglés Cuando jugué esto No sabía hablar en inglés Así que Estuve aquí como media hora Sin saber qué putas hacer Porque yo cuando juego un RPG No me gusta hablar con los personajes Me gusta hacer la historia y ya O sea Hacerla Pero Que un RPG te pide hablar con todos Bueno, hay RPGs que sí te piden hablar con todos Ah, pero Pero no es muy visto Vamos a guardar Aparte tengo El R y L Los tengo configurados mal Los tengo inversos Y eso lo resolveré Cuando acabe este proceso Vamos afuera De una vez Entrada Eh, bueno Aquí hay varias cosas De hecho Lo bueno de este juego Es que nunca estás en una sola área Sino que Varía Básicamente O sea Nunca estás En el mismo Este O algo así ¿Qué quieres? Bueno Necesitas ayuda No No en particular Ok Gran información Ah, cómo se me la guía En estas partes Por los Friends Ok Ajá Ajá Eh Ves ahí abajo Nos dice Cuánto hemos avanzado Tenemos que hablar con siete personas Aquí está la número seis Eh, necesitas ayuda No No es que yo Esta X Recuerden que nos dice Que no podemos pasar por ahí Así que te vayamos Por ahí Aquí había alguien Ah, sí, ahí hay una persona No lo había visto Creo que este es el último Sí, este es el último Ey, niño ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, ya veo Eh, Russia te envió A ver Necesitamos ayuda Eh No necesitan ayuda Para eso que no necesitan ayuda Habla con Russia Eh, como es el inicio No nos pide gran cosa Luego va a haber Misiones Submisiones Después de la historia No sé si la voy a hacer Las submisiones Pero a lo mejor Y si las hago Porque no son la gran cosa O sea, nada más es Pasarte el juego Como dos veces Pero No es lo mismo O sea Aunque decir Pasar el juego dos veces Suena algo redundante Pero No es lo mismo Estoy haciendo Otro stage ¿El Rochel? ¿Está acá No es el Rochel Cierto Sí, el Rochel Veo que has hablado Con todos Los trabajos Oh, ya veo Ajá Yo no he recibido Ve con Toma Ah, no sé Quien es Chris Les digo Ah, toma El El ¿Qué era? El El casco de Chris O algo así No sé a dónde puto se agarra Eso ya no me acuerdo Hace un chingo Que desee de jugar Esto Pero está de estar, ¿no? Pero igual Estoy loco Esta madre No le he jugado En años A ver, ¿dónde me? ¿Quién tiene esta madre? Está pasando la puerta Ok Es el güey Que está aquí al lado Según es este güey Pero es Chris, ¿no? Oh, mi casco Oh, sí Estaba roto Gracias Ok Es cosa de ir y venir Qué hueva Qué pedo ¿Por qué no entra? Ahí va ¿Dónde está la acción? Quiero matar gente Monitos Feos Gracias por la ayuda Misión completada Yay Misión Yay Misión 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 Luego llega a este güey Sí Es hora de prepararnos El siguiente plan Vayamos O algo así ¿Cuál es el siguiente plan? Hemos recibido Tenemos que ir a B-Slog-Kai Para modificar el espacio Es precisamente tú Porque yo Básicamente Tú y tu moto Y puede volar O algo así Todo Es hora de movernos La operación empezará Bueno La siguiente operación Operación Empezará Sí Bueno Así es Bloqueamos Oposición Big Ninja Volvido algo De acción Me hicieron Operación Pick Ninja Ok Toma A Daiki Toma Un Daiki O algo así Habla Ok Creo que Esas madres Las recibes Hasta el final Tú Me dices Algo importante Todos parecen Estar felices Ok Hay varias cosas Que no hemos agarrado De una vez Las voy a agarrar Antes de Ir a la misión Por ejemplo Esa madre No la hemos agarrado Vamos a agarrarla De una vez Ok Creo que Ya no puedo Sí, sí puedo Ok Si me deja Venir para acá Sí puedo Ok Si venimos Para acá Arriba Aquí nos va a aparecer Un símbolo De acción Estamos acá Acá Y aquí Tenemos Un Rock Stalker No sé Todavía no Todavía no Vamos a ir por los de tan corte Nos van a hacer falta lo más probable Hola, dice No, es que no agarre ese ítem Ah, bueno Pues ahorita lo agarro ya Eh Ey Ey Black Rock Shooter Agárralo Gracias Max Charger Esa no está es madre No sé si te queda Ah Ah Ok Vamos Para irnos De una vez El siguiente parte Es una de mis favoritas Entre comillas Porque no Puede ser difícil O fácil Dependiendo Si todavía me acuerdo Pero Está interesante Me gusta como La dinámica Que le pusieron Ah Aparte Estoy comiendo A genial Ahora Móntalo Seguro Ajá Ajá Ahorita básicamente Nos van a Explicar Cómo se monta Que tenemos que ir A activar Unas pendejadas En diferentes lugares Eh Pero realmente Usa las ganadas Ok Ok Las ganadas Te servirán Para hacerte Invisible Ante los Aliens ¿Por qué es un alien? No es un alien Bueno Ok La misión Pig Ninja Estará En tu A tu Comando Ok Pero Piggy No es Cerdo O algo así O cerdito El chiste es que me jalen más Que ¿Viste? Tutorial de cómo montar Bla 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 A ver si todavía me acuerdo No quiero ver tutoriales Ah Disparo con cuadrado Ok Bueno Ok A ver si me acuerdo Ok Si yo me acuerdo Era algo así Eso Entonces no estoy tan mal El chiste de esto Es esquivar Estas madres Porque solito Las matas Si estás a punto De que te pegue Solito Le pegan Y aparte Si presionas cuadrado Abajo Ahí Tiene un Contador No sé si se logra ver Bueno ahorita Se bajó Por ejemplo Si pego esto Y 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 pego esto Ahí va Ese contador Va subiendo Muy bien Seguro Seguro Fuego Sustituyendo Que se pueda ¿Cuánto tiempo llevamos? Verga Va a durar Mucho este video Va a durar Un chingo este video Pero no Nos importa Ah ahorita Se ve fácil Bueno no tan fácil Pero Se pone más cabrón Creanme Creanme Se pone más cabrón Después Tenemos que tener Un perfecto Tiny Después Que Oh Ah shit Después Necesitas Un perfecto Tiny Para que No te maten Puedo verte Desde el aire Piggy Ninja Se está moviendo ¿Por qué Quien eligió Este nombre La verdad ¿Por qué Piggy Ninja? Piggy no suena Como cerdito Bien dicho No te maten No te necesitan No te necesitan Más television Ok Ah no Estas madres Estas madres No las podemos esquivar Así que Digo No las podemos matar Bueno Si le podemos disparar Pero Pero hay que Dispararles No le podemos matar Acercándonos Les recomiendo que Se queden en el centro Que cada vez que vuelvan Se queden en el centro Y ahí elijan el El movimiento después ¿Ves? Y luego al centro Izquierda y al centro Izquierda, al centro Derecha, al centro Para que no se te nos compliquen Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Esperalo Listo Ok Hemos encontrado tu localización Niño Ok Esta misión es algo larga Pero la idea de la moto Me gustó No sé por qué Se ve chida hasta eso La moto O sea, la moto está bien perra Y la idea está muy bien Porque este tipo de De pendejadas No te las traen en ninguna casa Y en ninguna consola Me recuerda a las motos de Claude A la de Final Fantasy Esquipando pendejadas No sé Todavía no quiero usar mi Mi cañón láser Porque no es necesario Ya cuando esté en apuros Verga Concentración full Eso Y no me pegaron Ah, que es fácil Nada más haces esto Pero puede ser desde el segundo O desde el último Si no te sientes muy seguro Listo Llegamos al primer punto Donde tenemos que ir a Activar unas pendejadas Que yo me acuerdo Y luego nos volvemos a meter en el pinche carro Bueno, en la pinche moto Si comprenden Ok, niño Es necesario que acabemos esto Pero bueno chicos En el próximo capítulo Le vamos a jugar Black Rock Shooter Porque aquí hay un punto de guardado Un punto de guardado Así es, ¿no? Si En el próximo capítulo De Black Rock Shooter Terminaremos la misión Número Dos Dos, dos Por así Porque segunda Bueno, comprenden Si ya saben Soy Johnny De XXD Comenten Califiquen el video Y suscríbanse a mi canal Eso será todo Se me cuidan Bye